En cancha de Lanús contra San Lorenzo en la Copa Argentina. Hay un túnel para una entrada y una salida, y cuando salgo yo estaba malazo, estaba malo y estaba elero Jaime en la puerta, lo habían echado, y ¿qué pasó? Y se pica, me dice, bueno, dale, te hago el doble, y me paré al lado de él, y estábamos los dos y cuando miro para atrás estaba el gallego, y ahí nos quedamos hasta que nos sacó la policía, sacó la policía y nos quedamos, estuvimos bastante tiempo ahí, paradito como a los soldados. San Lorenzo se quedó haciendo el regenerativo dentro de la cancha de Lanús, no salieron hasta que la policía se le fue al vestuario. No salió ninguno. Fue terrible, fue terrible. Ahora que lo pienso, digo, qué pelotudo, pero en ese momento, no, me entraba en una bala.